A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de Mateo, capítulo 6. Cristo dice, Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro ha sido pronunciado por un sinfín de personas, pero el Señor Jesús deseaba que fuera un patrón de oración, no simplemente una repetición de memoria. Cuando lo usamos como modelo y consideramos lo que representa cada frase, nuestras oraciones se vuelven más significativas. Al examinar este pasaje de Mateo 6, tenga en cuenta las tres partes del Padre nuestro. La primera es una invocación que honra el nombre del Padre celestial, su reino y su voluntad. El nombre de Dios abarca todo lo que es Él, en la plenitud de sus atributos. Su reino implica tanto su dominio sobre nosotros ahora mismo, como la promesa del reino milenario de Cristo en la tierra. El cumplimiento de la voluntad del Padre en nuestra vida individual y en sus planes para el mundo entero debe ser nuestra oración ferviente. La segunda es una sección de peticiones. Estas incluyen la dependencia diaria del Señor para nuestras necesidades básicas, una súplica de perdón y una plegaria de su protección en las tentaciones. La tercera es una doxología o alabanza a la gloria de Dios. Al enfatizar su soberanía y poder sin límites sobre la tierra y nuestras vidas personales, este segmento final nos recuerda que Él es nuestro amo y Señor.